Este vídeo es una propuesta muy interesante de Cannibal Shock. Un saludo y espero que te guste. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al ser otra persona? Y no me refiero a adoptar otra identidad, tipo agente secreto. No, me refiero a que, si existiese una máquina capaz de intercambiar conciencias, cambiarte con otra persona y vivir a través de su visión, ideas y sentimientos. Así en frío es difícil de imaginar, porque tendríamos que dejar atrás muchos sesgos propios, como la idea de nuestra propia conciencia o nuestra identidad, o que la vivencia no es sólo lo que percibimos por los ojos, o incluso que mis ojos no ven lo mismo que los tuyos. ¿Quieres una prueba? Veámoslo. ¿Qué ves en este momento? Una pantalla roja, ¿verdad? ¿Sabes cómo es el color rojo? Lo has visto miles de veces. Pero, posiblemente, tu color rojo no es el mismo que el mío. Quizás tú lo veas así, pero yo quizás lo vea así, y otra persona quizás lo vea así. Los colores en sí no existen en la naturaleza. Los construimos a partir del espectro de luz que se refleja en los objetos. Nuestra percepción del color se procesa en el lóbulo occipital del cerebro, situado justamente detrás de nuestra cabeza. Lo integra todo. Formas, contornos, sombras, movimiento, color... Todo conforme a un puzzle que se monta en tiempo real con la información que proviene de nuestros ojos. Pero cada persona es diferente. Eso implica que la intensidad o el nivel de activación de esas áreas cerebrales no sea exactamente igual en todo el mundo. Hay mayor o menor agudeza visual, según qué persona, por lo cual habrá variaciones en esa percepción final. Pero entonces, ¿cómo sabemos que este es el color rojo, sin importar dónde lo encontremos? Los diferentes colores mantienen ese mismo espectro de luz. Por lo cual, independientemente de nuestras diferencias individuales, siempre que percibimos ese patrón concreto, sabremos que es un color, y no otro. Pero que nuestra percepción sea visualmente diferente según quiénes seamos, no significa que nuestro cerebro no lo intente. Hay diferentes mecanismos para poder ponernos en los zapatos de otra persona. Al menos manteniendo la distancia de nuestra propia conciencia. Hablemos, por ejemplo, de nuestros pensamientos. ¿En qué estoy pensando? ¡Chst! ¡Eh! No podemos saber qué piensan los demás, a no ser que poseamos poderes telepáticos, o hablemos de ello. El primer mecanismo de transferencia es el lenguaje. Podemos transmitir conceptos, impresiones, o describir situaciones y objetos. Y la otra persona puede construir, mentalmente, nuestro universo. Aunque, para que eso suceda, primero tengo que diferenciar que mis pensamientos son diferentes a los que tú puedes tener. Sí, parece una ridiculez, pero es más complejo de lo que parece. Podemos distinguir tres niveles de comprensión de nuestros estados mentales. La primera, yo pienso. La segunda, yo pienso que tú piensas. Y la tercera, yo pienso que tú piensas que yo pienso. Cuando alcanzamos ese nivel, consolidamos lo que se llama la teoría de la mente. Que consiste en comprender que cada individuo está separado de nosotros y es diferente. Y, por ende, sus pensamientos son diferentes a los nuestros. ¿Cuándo querimos esta cualidad? Cuando somos capaces de mentir. Transmitir un pensamiento que contradice a un hecho sin que esa persona lo sepa. Así que, ya sabéis, cuando un niño comienza a mentir, felicítale por haber adquirido esa habilidad. Y después castígale. Yo os sugiero las siguientes formas. Uff, eso duele, ¿verdad? No hace falta que utilicen su lenguaje culto para describir su universo particular. Podemos percibirlo igualmente. Pero, ¿por qué hemos sentido como si nos doliera a nosotros sin doler? Porque tenemos una sensibilidad especial para apreciar emociones extremas en otras personas. Imitarlas. A estos lo llamamos contagio emocional. Y podemos hacerlo gracias a nuestras neuronas espejo. Esta es una habilidad también presente en otros animales. Podemos imitar la conducta y las expresiones emocionales de otras personas, como si fuera el juego del espejo. Esto desempeña un papel muy importante para adquirir habilidades sociales, como la empatía, la capacidad de imaginar la situación del otro y comprender sus circunstancias. Las emociones se convierten así en un modo de comunicación más allá de las palabras. Podemos sentir emociones intensas en otros seres, incluso cuando no son humanos. Pero seguimos sin encontrar la forma de trasladarnos por completo dentro de otra persona. Y como hemos visto, puede ser muy complejo. Pensamientos, sensaciones, emociones... ¿Podemos entrar dentro de alguien y ver su mundo completo? No es posible. Pero como hemos repasado aquí, nuestro cerebro tiene mecanismos para intentarlo. Y no por capricho. Sino por necesidad. Creemos que estamos solos en nuestra mente. Pero en cierto modo, estamos más unidos de lo que parece. Captamos mensajes. Podemos ser influenciados por los pensamientos y las emociones ajenas. Podemos ver el mundo de diferente forma y describirlo de la misma manera. Somos seres sociales. Y necesitamos completar nuestras vivencias con los demás. Es una intriga común. Y también la curiosidad nos anima a pensar. ¿Qué sentiría una persona ciega que no sabe siquiera qué es la oscuridad porque nunca la ha visto? ¿Cómo explicarías qué es la música a una persona sorda? Nos desborda la idea de revivir esas experiencias. Pero obedece a esa necesidad de comprender, de investigar, de saber de las vivencias de los demás, porque las necesitamos para completar las nuestras. Quizás, después de ver este vídeo, valores más cada una de tus sensaciones, porque son únicas. Nadie más las va a poder vivir como tú. Comenta qué opinas sobre este tema. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo con tus amigos. Sígueme también en mis redes sociales. Y gracias por vuestra atención. Y nos veremos en el siguiente tema.